Hola aventureros, ¿qué más fue mi gente bella? Los saluda a su amigo Carlos de Aventura Paisajística. Espero que estén súper bien, dado por el hecho de que yo me encuentro súper feliz. Hoy tenemos nuevo video para el canal, así que eso es motivo para que usted y yo nos emocionemos. ¿Cómo les parece que estamos por acá en una vereda que se llama... Arenales. Arenales o La Clara? Arenales. Bueno, por allá ya tenemos la anfitriona, ya comenzó a hablar. Dios, o sea que esto va a estar sabroso, esto va a estar bueno. Y esto es del municipio de México, esto por acá es tierrita cálida, pero estamos hacia la montaña, o sea que se podrá imaginar que hace un poquito de frío. Así que entonces empecemos sin más preámbulos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted que nos ve desde otra ciudad, desde otro país. Este es el momento preciso en el que usted se pone cómodo, alista su televisor, su pantalla, y entonces hágase un alguito, tómese algo, porque se vienen muchos consejos y muchos tips en este hermoso jardín colombiano. Vea pues acá les presento a Lucecita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿usted cómo está? Yo estoy súper bien, muy emocionado Luz de que nos hayas permitido entrar aquí a este hogar tan bonito, lleno de plantas, todo está precioso. Ay sí, muy rico, mire esos palos de mangos como están. Oiga, viene una cosecha de mangos deliciosa, ¿sí o no? Sí, hemos comido mangos súper bastante. Cuéntenos, a ver, ¿nos va a regalar los tips, los consejos, los secretos para cuidar esas plantas o no? Claro que sí. Así que entonces empecemos mi gente, acá hay una variedad de plantitas muy hermosas, esta es la típica casa colombiana, se ve todo muy bonito y el campo colombiano es delicioso, ¿usted qué opina Luz? Hermoso, hermoso, es muy lindo. Y mire, con toda esta frescura, la frutica ahí a la mano. A todo, súper bueno. Ese amor por las plantas Luz, ¿qué? ¿toda la vida o qué? Toda la vida me ha encantado a mí el jardín y he luchado mucho por él. Que la gente humigaza con esas cosas y no me gusta. Oiga, es que vea pues, vamos a empezar por aquí a hacer zoom en algunas plantitas que tiene acá, ya muy bonitas en su casa y a medida que vamos caminando, mire, ella nos aprovecha el tiempo. De una hacienda de mantenimiento. Para nada, sí. Es más, nos dijo que, ¿cuándo era que ibas a sacar tiempo para hacerle jardinería? Hoy, hoy precisamente les voy a sacar las rellitas y voy a dejarla bonita. O sea que llegamos en un buen momento. Sí, claro, sí. Oíste, Lucecita, y acá tenemos variedades de anturios. De anturios. ¿Tienes preferencia por alguno en especial o qué? No, no, todos me encantan, me fascinan. ¿Y prefieres plantas de follaje o de flores? Porque aquí vemos pues muchas con flores. De flores. Claro que también me gustan las que no florecen. Bueno, y viendo esos anturios tan hermosos, contanos a ver cómo los cuidas, qué sustrato les aplicas, porque es que los vemos coloridos muy preciosos. Bueno, absolutamente nada, solamente tierra y agüita y listo. Luz, ¿y qué tipo de tierra le aplicas? O sea, ¿qué preparas? La hojarasca. O sea, que vas al monte y consigues hojarasca. Aquí hay mucha hojarasca y yo recojo y lleno el tarro y le echo y siembro la matita. ¿Ah, sí? Y ya. ¿Y qué más le aplicas a esa tierra? Ve a esa hojarasca. Absolutamente nada, solo la hojarasca y listo. Y agüita, eso sí no les falta. Claro que les echo la cascarita de huevo, pero ya entendí que no es así. Ay, también, ya sabes que la cáscara de huevo hay que molerla. Hay que molerla. Mira ese dato tan importante que nos da Luz ahí. Ella pone las cáscaras de huevo sobre sus plantas, exacto. Y pues así es más lento la liberación del calcio, entonces, pues para que se descomponga la cascarita. Entonces, si usted se la está poniendo así como Luz, vea, ya hoy nos está dando un dato muy importante y es que hay que molerla. ¿Listo? Que veo que la estás como recuperando, ¿cierto? Sí, las estoy recuperando porque estaban súper feitas, feitas. Y yo veo por ahí que tienes como boñiga de vaca. Sí, recojo aquí porque por aquí meten muchas vaquitas de nejos solares. Sí. Y yo recojo la boñiga y les echo así por encima. O sea que recomiendas la boñiga de vaca como un buen fertilizante. La boñiga de vaca y la hojarasca y todo lo que sobra de la cocina, como cáscaras de banano, de plátano, de papa. Yo les echo de todo eso. Oiga, y es que le ha funcionado porque tiene unas plantas muy florecidas, muy bonitas. Mira esta hermosa petunia conservadora que tenemos acá. Tiene unos matices, ¿eso es que como rosado o fucsia? Eso es como fucsia. Cierto. Es que yo soy como malito para los colores, como de altónico. Sí. Mira qué bonito se ve. ¿Alguna recomendación para las petunias? No. Algo en especial. ¿Qué opinas? No, lo mismo. Sí. Ojarasca y boñiga. Ese es el cuidador. ¿Cómo es que se llama? Ese es el guardaespalda. ¿Y cómo es el nombre? Toto. ¿Toto? Véalo. No, él es gigante. Tan bonito. Viejito, viejito. Mira, acá nos vamos acercando a este hermoso anturio gigante. Venga, pues, muéstranoslo. Claro. Por favor. Lucecita. Esas hojas tan grandotas. ¿Dónde consiguió usted ese anturio? No, gente que viene aquí entonces me trae piecitos y entonces, por ejemplo, si usted tiene jardín, usted me trae y lleva de aquí, ¿sí me entiende? O sea, cambiamos. O sea, hacemos cambalaches como decimos nosotros. Eso sí, sí, señor. Mire las primaveras. Mis amiguitas me traen, entonces llevan y me traen así. Ay, es que de verdad que todo este mundo de las plantas es encantador. Ay, es hermoso. Luz, ¿usted considera que las plantas desestresan o no? Sí. ¿Qué opinas de eso? Sí, sí, porque yo organizo mi casa y enseguida me pongo a arreglarme en mata y yo todo el día estoy ocupada. O sea, no pienso en nada ni en nadie y no en ellas. ¿De verdad? Sí. O sea, que vos te levantas y de los primeros pensamientos que tienes son en tus plantas. Mis matas. Yo con solo abrir las puertas y ver mis matas florecidas ya estoy feliz. Mire qué hermosura. ¿Usted sí sabe cómo se llama hasta que estamos enfocando acá, Lucecita? ¿Cómo se llama? ¿Lengua de suegra? Lengua de suegra. También le dicen es que espada del rey. Anoche escuché, sí. Por estas franjas que tiene acá. Ay, tan linda. Es también muy bonita esta planta. Esa también florece. Sí, quiero decirle que le admiro mucho los anturios. Están muy bonitos. Sí, pero no, vea, este también se me está apestando. ¿Y eso debido a qué? Con la humigada esa. Contanos a ver qué te pasó. No, mijo, pues que pusieron a humigar aquí por debajito y se me les voló eso a las matas y se me están apestando. Entonces, ¿consideras que esas fumigaciones? Sí, que esas fumigaciones no deberían de existir. Todos esos químicos. Ay, sí. Horrible, fumigan, por ejemplo, esos pastos. Sí, sí, sí. Y entonces... Que para matar la maleza. Eso, que para matar las malezas. Y entonces acaban con el jardín de uno. Mire que lo que nos está contando ahí, Luz, en el momento es muy importante, mi gente. Por eso la importancia de utilizar o tratar de ser muy orgánicos. ¿Cierto, Luz? Sí, sí. Sí, qué rico que no existieran esas fumigaciones porque acaban con las frutas, con el jardín. Ay, qué pesa. Ay, sí. O sea, que eso te tiene, la verdad, un poco triste. Sí, eso sí me tiene como aburrida. Porque te ha puesto el jardincito como achuchurrado, como triste. Sí, sí. Como quemado. Y estaban muy lindas. Ay, qué pesa. Ya sabe, mi gente. Importante, tengas en cuenta si de pronto su vecino utiliza ese tipo de químicos, de fumigaciones. Llegar como a un acuerdo para que, porque es que lo que pasa es que el viento transporta eso. Eso. Sí, porque eso vuela y entonces ahí mismo se queman las maticas. Sin embargo, yo le quiero decir algo, Lucecita. Tiene un jardín muy bonito. Gracias, gracias. Está muy bonito y hay que seguir perseverando. Claro. No lo vayas a acabar. No hay riesgos. Sí, ¿o no? Como siempre, los antioqueños reinventándose, diseñando sus espacios, vea, sembrando en canecas. Vos sos de las que siembran en cualquier contenedor, en cualquier coquita. En lo que sea, en coquitas de todo, lo que encuentro. Vea, está una planta de tomate aquí. Ah, una belleza. Vea, ahí hay otra, toda linda. Claro, yo creo que el tomate, como está en medio de tu jardín, ayuda a evitar plagas. Ayuda a evitar plagas, la cebolla, el ajo. Todo eso. Sí, porque a mí me dijeron que para que no le den lombrices y esas cosas, que les metiera dientecitos de ajo. Y que eso le mata la... O sea, que se los pones dónde, ahí arriba. Yo le clavo ajitos a las matas para que... para matarle los... ¿qué? los insectos. Sí, los bichitos. Eso sí. Eh, qué bien. Bueno, y una pregunta muy importante, Luz. ¿Cómo te va con todo el tema de pronto de esa cochinilla algodonosa? O ese tema de... de los pulgones. ¿Qué haces cuando de pronto ya tienes la plaga? Vea, mijo, cuando tengo la plaga, se coge el vinagre blanco con agua, se le echa un poquito de bicarbonato y se jumigan las hojitas. Vea, por ejemplo, ese besito, necesita jumigación. Mire, pues que aquí no enseñamos jardines perfectos, sino que me parece muy bonito lo que está diciendo Luz, y es que tengamos esa importancia por nuestras plantas cuando están enfermas. Mire, las hojas se están poniendo como enrolladas. Sí. Y se le nota como un honguito. Es. Entonces, esas ya las vas a fumigar, hay que... Se mata con vinagre, ¿sí? ¿Y qué más? Se revuelve en agua con el bicarbonato y vinagre. Eh, qué bien. Y se jumiga con un... Atomizado. Eso, con un atomizado. ¿Y cada cuánto haces eso para que la gente que nos ve desde otra ciudad, desde otro país, que quiera ponerlo en práctica? Bueno, por ahí cada 15 días. Ah, qué bien. Oiga, Lucecita, ¿y usted a quién le aprendió todos esos tipsitos tan buenos de plantas y jardinería? Mi hijo, a los amigos, a gente que vienen aquí me dicen, Doña Luz Daría, ¿a usted qué le gusta el jardín? Vea, jumigue con esto, hágales para que cuando las hojitas estén como tristes, y el vinagre ayuda mucho. O sea, que usted nos está dando hoy... Consejitos caseros. Perfecto. Eso es lo bueno, soluciones para las plantas. Eso, soluciones para la jardinería. Para la jardinería. Sí, señor. Oiga, encantados de verdad, porque es que, ¿usted qué opina? Puede ser la casa más bonita, más lujosa o no, pero que tenga plantas. Y si le falta el jardín, no hay nada. ¿Qué le parece lo que nos está diciendo ahí, Lucecita? Ay, pero venga, hijo, tómale una foto a aquella mata que me encanta. Mire qué hermosura. Oiga, vamos ya, Fandelucecita nos está invitando. ¿Ustedes qué opinan de esta hermosa panorámica que estamos viendo acá? Yo espero algo, y es que usted esté tomando apuntes, ¿sí o no? Claro, claro. De todos los tipsitos que usted nos está regalando. Sí, que el ajo es bendito para meterles así ajitos, dientecitos a las matas, humigar con vinagre y bicarbonato y agua, para que, sí, para que las hojas estén bien lindas. Excelente. Dígame, si eso no da ganas de comer mango, ¿sí o no? A ver, ¿a usted le gusta comer mango o no? Claro, Jaime, me encanta. Y en esta cosecha sí que es delicioso. Y en esta cosecha sí, hermosa. Mire, el jardín por acá lo está organizando entonces, Lucecita. Ay, sí, hay que ponerme a deservar todo eso. ¿Usted qué dice, Lucecita? O sea, ¿haces jardinería teniendo en cuenta las fases de la luna o no? Sí. ¿Por qué crees que eso es importante? Porque yo creo que es muy importante porque yo he ensayado muchas cosas. En creciente se crecen mucho y no florecen tanto. Y en menguante, mire, yo las siembro siempre en menguante y mis matas están florecidas. Mire ese beso, qué lindo. Oiga, qué belleza. Ese curazao. No, hermosos. Y mire la conchita, esa no puede faltar. Sí, sí. La begonia, ¿cierto? Eso. Qué hermoso. Los curazaos. La corona de Cristo. A la corona de Cristo. Me llama mucho la atención que en el campo colombiano, pues los jardines, como los espacios son tan grandes, entonces se distribuye mucho el jardín. Entonces no se ve como tan saturado, sino que antes hay mucho donde meterle. ¿Usted quiere seguir teniendo más plantas? Claro, claro. ¿Y va a seguir consiguiendo más luces? Sí, claro, todas las que pueda. ¿De verdad? Sí, sí. Qué bueno, pues, a ver que la gente se apasiona. En esas cosas viejas. Que de pronto se dañan, se rompen un poquito y usted las utiliza. Claro, todo eso. Vea, particular este detalle acá. En una canequita, en una canasta que ya se había roto, Lucecita la utilizó y ahí tiene un besito y al lado le tiene cebolla. ¿Qué plaga se le va a arrimar ahí? No, plagas no se arriman. Ninguna. Con la cebolla o el ajo. Venga y verá por aquí. Vea, y acá es donde uno se sienta a tomarse el café con el pancito. Claro. ¿Cierto? Con empanaditas o a tomarse el jugo. O a comerse su sancocho de gallina. ¿Qué le parece? Bueno, vea, todos estos espacios los utilizo para sembrar cebollas, coles. Miren, en cualquier carrito de estos meto cualquier matica. Utiliza lo que sea. Lo que sea. Vea, miren. Cintilla. Por acá está este tronco de árbol y vea como... Vea las cebollas, están todas llenas de maleza. O sea que es que llegamos... Pero vea, tengo coles, tengo matas. No, y llegamos en el día que usted va a empezar a hacer jardinería, ¿sí o no? Sí, sí. Qué bonito esto, Lucecita. De verdad que una vez más la felicito porque se nota esa pasión por las plantas. Ay, es que me encanta. Si yo pudiera estar todo el día organizando mis matas, yo haría eso. Qué herida. Vamos por aquel lado. Sí, vamos como ya por acá finalizando. Luz, ¿usted se ve sin plantas? Nunca. Ay, yo no, no me creo. Yo no me creo verme sin plantas porque yo me muero. ¿Me muero sin plantas? Ay, sí, sí. Con solo verme matadas y tristes me pongo muy aburrida. Sí, claro, ¿no? Y es que todos modos son seres vivos. Ay, sí, es que... No, es que me moriría si no estuviera jardín. Oye, Lucecita, ¿vos qué le puedes decir a las personas que quieren tener jardín y apenas están empezando y de pronto ven todas estas plantas tuyas tan lindas? ¿Usted qué consejo? Dales amor porque yo me levanto y les hablo a todas. Yo les digo porque está triste mi niña hoy y ella me pone alegre. ¿Ah, sí? Se ponen felices que uno les hable, que uno les... Sí, no, es que yo en la finca mía yo... No, es que eso ahí hace hermoso. ¿Y qué tal cuando las regas que están por ahí sedientas? Yo creo que te sonríen. Sí, en ese verano que tuvimos mi hijo lo primero que yo hacía era hacer mi tinto y enseguida veníme a echarle agüita a todas y estaban hermosas, divinas. Esta de mata y mire esta otra. No, es que hermosas. Luz, ¿y vos qué nos recomiendas entonces? ¿Cada cuánto regar las plantas, nuestro jardín? ¿Con agüita? No, yo les toco la tierra y si veo que está muy seca les echo agüita. O sea, yo a estas, a las que no se mojan les echo agua todos los días. Oiga, escuche. Poquita, pero les echo. Mire, pues tome apunte eso que está diciendo Luz y la manera como ella tantea, tocando la tierra. Ahí es donde nos... Tocándoles la tierrita, a ver si está muy seca, entonces ya les echo la agüita. Así nos damos cuenta con facilidad si hay que regarlas o no. Sí, si hay que regarlas o no. Y que no todas las plantas necesitan agua todos los días. Oiga, importante. Háblanos de eso un poquito. Porque, por ejemplo, vea estas, los besitos y mucha mata, hay que rociarlas así todos los días. Pero lo que son los anturios, por ahí cada... se puede cada ocho días. ¡Qué bien! ¡Súper! Sí. Uno tiene que saber a qué matas, las podemos rociar todos los días. O sea que vos ya has identificado los caprichitos de ellas. Sí, ya. ¿Cierto? ¿Las conoces? Ya yo sé cuál necesita agua todos los días, cuál no y así. ¿Esas son tus hijas? Ellas son mis hijas. ¿Cierto? Sí, ellas son mis hijas. ¡Qué belleza, Luz! De verdad que se nota ese cuidado, ese cariño que usted le da al jardín. Y yo pienso que realmente uno verse sin plantas es como cuando uno está por ahí a la deriva. No, definitivamente hay que tener plantas. Hay que tener plantas. Sí, señor, yo sí le recomiendo a todo el mundo que así sea en una caneca, si yo vivo en un apartamento, en una canequita puedo tener mis matas. O sea que las plantas también te han ayudado a sobrellevar los problemas. Sí, sí, yo digo que sí. Contanos a ver un poquito. ¿Por ejemplo qué? ¿Alguna dificultad o algo como que te levantas al día siguiente y te sentís como que ellas te dan cariño, te alegran el día? Me dan cariño, me dan plata, porque todos estos señores de por aquí han llevado matas de aquí y me dan plata. Ah, entonces le vendes también. Claro, claro, eso es un negocio también. Oye, y yo veo que por ahí está, vea, en el tarro de la mezcla de cemento. En las ollas viejas. En las llantas. ¿Sí o no? Vea, esto es una llanta, mire. En esto va a terminar, estoy sembrando por ahí en un... O sea, yo le quito las llantas al carro y siembro una mata. ¿Qué le parece, no? Excelente. Y en esos tarros, en esas cosas donde hacen mezclas, mire. Porque es que ahí se ponen más lindas. Sí, sí, sí. Sí me entiende, porque tienen para dónde abrirse. En cambio en estos tarros son más estrechas. ¿Cuál es la próxima planta, Luz, que te gustaría tener? Begonias. Begonias. A mí me encantan las begonias. Por ahí dicen que son las fregonias. Ah, bueno, sí, yo no sé. ¿Por qué? Porque les da esa ceniza y que son muy... Sí, que les da... Es que sí. ¿Y ya has tenido antes? Yo toda la vida he tenido begonias. ¿Y cómo te veo con ellas? Súper bien. ¿Y entonces cómo evitas ese hongo, esa ceniza? ¿Qué haces? Jumigándolas con el vinagre. Es que el vinagre ayuda para muchos. O sea, a estos también les da. Entonces uno, por ejemplo, yo ahorita las jumigo y ya, ya vuelven y se ponen muy lindas. O sea, que si alguien quiere tener begonias y, bueno, cualquier planta hermosa y no tener plagas, vinagre. Vinagre, jumigar así por encima con vinagre y ellas vuelven y se ponen lindas. Qué bien. Sí o no. ¿A dónde? ¿Tiene allá más plantas? Pues estoy prendiendo allí. Oiga, vamos por allí. Si quieres se pasa por aquí. No, vamos, vamos, vamos. Es que nos van a enseñar algo que están prendiendo plantas. ¿Cómo nos vamos a perder eso? Como siempre lo digo, la vida del campo colombiano es hermosa. Ay, sí, es divina. Yo no me creo vivir en un apartamento, no sería capaz. ¿Verdad? ¿Cierto? No. O sea, que no sos capaz de irte a vivir a la ciudad. No, inclusive un hijo, el dueño de esto, me dijo, mamá, venga que cumplí un apartamento muy lindo para llévanela. Y yo le digo, yo no soy capaz. Porque yo soy feliz. Vea con mis animales, yo hago cría, vendo. Esta semana vendí 17. ¿Qué le parece? Gallinas, pollos. Y entonces esas son las plantas que tenés prendiendo. ¿Cuáles son, señalos? Vea. Todas esas que vemos ahí. Las calanchudas. Las calanchudas, sí. Sí, estoy prendiendo estas calanchudas porque son muy lindas. Luz, agradecerte nuevamente por este tiempo que nos dedicaste a estos aventureros que estamos aquí en pantalla. Agradecidos por tus consejos, tus tips, muy importantes. De verdad que los vamos a poner en práctica. ¿Qué más nos puede decir usted sobre las plantas, sobre el jardín? No, con migalas, con el vinagre blanco. Y échales el ajito, el dientecito de ajo para... Ponérselo ahí así. Para evitar esas plagas. Ah, bueno. Eso lo vamos a poner muy en práctica. Entonces, para contarle a usted que las plantas pusieron lindas. Ay, sí, qué rico. Mis aventureros y aventureras, espero que les haya fascinado este video tanto como a nosotros. Nos encantó grabarlo para ustedes. Pongan entonces en práctica los tips, los consejos de jardinería. La solución para que sus plantas se pongan hermosas. Aquí no hay entonces excusa y a conseguir más plantitas. Así como Lucecita quiere seguir entonces trayendo más plantas acá para su hermosa casa. Y llenarla de muchas, muchas plantas. De todas, ¿cierto? O sea, que la próxima vez que venga va a haber muchas más cosas bonitas. ¿Qué le parece, no? Excelente. Así que déjeme decirle lo siguiente. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, entonces yo lo invito a que se suscriba. A que haga parte de nuestra familia Aventura Paisajística. Y si ya haces parte de ella, entonces por favor, comparte con tu familia. Déjanos tu buen me gusta, que eso nos ayuda un montón para que YouTube nos pueda reconocer. Y podamos entonces seguir creciendo en este mundo de las plantas. Lucecita, entonces por favor invita a toda esa familia Aventura Paisajística que se haga en el video. Y eso sí, recuérdeles que pongan en práctica todo. Claro, claro. Háganle y vengan a visitarnos cada que quieran. Quien pueda. Por aquí en toda la orden, pañera, chimonando a ti con el jardín. A la orden, a tomarse en un tinto, un juguito de mango, miren. Oiga, espectacular. Eso es lo que me gusta de la gente del campo, ¿cierto? Claro. La humildad, sencillez. La humildad. Y decirles pues que hay que tener plantas. Que hay que tener es que en la casa donde no haya jardín, hombre, no hay mujeres. Sí. Eso dicen por ahí. Sí. Y yo sí creo eso también, ¿cierto? Sí, sí, yo sí digo eso. Muchachos, muchas gracias por haber venido a visitar nuestra casa. Y qué lindo todo, a mí me encanta. Que vengan a visitarme. Claro que sí, y con las plantas hermosas. Sí, sí, qué belleza, muy rico. ¿Qué seguir entonces? Tienen que seguir, la próxima vez van a ver cosas mucho más lindas. Que se motiven, que no se desanimen. Sí, sí, que vengan. Que a todos se nos mueren las plantas también a veces. A todos, a todos. Y que uno me pone muy triste cuando uno hay una matica triste, sí. Ah, pero hay que darle amor para poderla volver a levantarse. Se le da amor y vuelve la mata a funcionar. Tips y consejos para revivir plantas con Lucecita. Mi gente, aquí quedamos entonces con esta hermosa toma. Y yo me quedo por acá con Lucecita que nos vamos a disfrutar un tintico. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Y muchas gracias a ustedes aventureros. Espero que vuelvan a visitarme. Van a encontrar cosas muy lindas la próxima vez. Y aquí los espero. Y que venga todo el que quiera.